Diputados oficialistas del PRD y Cambio Democrático buscan dar el traste con los consensos de la Comisión Nacional de Reformas Electorales. Entre las propuestas de cambios al Código Electoral presentadas en la Comisión de Gobierno está el aumento de los topes de campañas presidenciales a 20 millones de dólares. Diputados 500 mil dólares, alcaldes 250 mil dólares, con excepción de 500 mil dólares para los distritos de San Miguelito y Panamá. Y en el caso de los diputados del Parlacén, 7 mil 500 dólares. Hay retrocesos importantes en el tema de la participación política de la mujer. Hay retrocesos en el tema de los topes. Antes una campaña para presidente podía recaudar hasta 10 millones. En la Comisión propusimos 7.5 millones, que es un montón de plata igual. El PRD está proponiendo 20 millones. Hay varios diputados que tienen 10, 15, 20, 30 años siendo el sistema clientelista y corrupto que van a hacer. Obviamente ellos van a dar al traste con todo lo que implique avance. Los representantes de corregimientos y concejales tendrían un tope de 150 mil dólares. Que si alguien del partido PRD, y hablo del partido PRD, quiere firmarle a un independiente, entonces debe renunciar del PRD. Pero no puede ser que un miembro de un partido, ya sea del panameñismo, ya sea del que sea, se preste para firmarle a un independiente en un momento dado y diga que es del PRD. Tras el calor del debate, los diputados del PRD decidieron retirar las modificaciones. El presidente de la Asamblea Nacional, Crispiano Adames, defendió las iniciativas de sus colegas y respondió los señalamientos por los financiamientos políticos. No acepto de que se envista a la Asamblea bajo percepciones, porque el narcotráfico está en todas partes, Juan Diego, hasta en una escuela pública o una escuela privada. En todas partes, hasta en la iglesia, incluso en otros países. En todos lados, es un problema de la sociedad. El magistrado presidente del Tribunal Electoral, Heriberto Araúz, mostró su descontento por las pretensiones de los diputados del PRD y Cambio Democrático. El Tribunal Electoral esta tarde se desayunó, o almorzó, con 17 propuestas de artículos que se eliminan y que nosotros no lo han entregado. Entonces, nosotros necesitamos saber el que nos haga llegar la propuesta, que todavía no lo han hecho llegar, de eso la eliminación de 17 artículos. Casi todos guardan relación con el financiamiento público. El debate del primer bloque de reformas electorales continuará este jueves. Félix Antonio Chávez, Econi.